Vemos la mancha blanca, la vemos, es un gigante, un doblete, un doblete, un doblete de aquellos Oh, bueno, 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 qué doblete, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás Ah, bueno, con razón, mirá qué doblete, aflojala en él, aflojala en él, aflojala en él Bueno, mirá qué doblete que metió, con razón Bueno, qué capos que sos, qué capos que sos, a ver, bueno, qué doblete que metió papá Emocionado el pichón, contanos, ¿de dónde sos? De Buenos Aires ¿Estás emocionado? Lindo momento Bueno, te lo mereces, el momento fue tuyo y la satisfacción de papá Mirá Impresionante, impresionante Levanta, levanta, levantalo, sacá el delanché, levanta Levanten los dos, así se lo mostramos Levanten los dos, así se lo mostramos Uh, mirá lo que es eso A todo el público Mirá lo que es eso Agarramos el otro, qué hermoso Qué hermoso Vamos Marquito, cómo lo salvás siempre a tu viejo El ojo grande, ¿quién salvó? Al padre El rostro, lo trae al nene Dice, yo traigo al nene Traigo al nene Vamos, vamos, vamos Mirá el doblete Marquito Bueno, podemos ver Una hembra Ruso La hembra Y el macho La parejita justa La pareja justa Acá Nos estaban esperando Estamos en la época del Esobe Y podemos observar Aleta amarilla Cuerpo Con muchas pecas Cola amarilla Distintivo de la hembra Y acá vemos La cola La diferencia de una cola y otra La cola negra Qué grande Marquito Qué grande Menor cantidad de pecas Contanos Marco ¿Viste cuando se hundió la boya Y tiraste para arriba? Sí Me ve un cagazo Vamos por otro muchacho Vamos por más Vamos por más Bueno, bien, eh Un 10 Ya nos salí los primeros